vamos rápidamente a ella sí a ella que ha posteado una foto también en su instagram que estaba bastante abrigada hoy nuevamente cuidándose como siempre a nuestra gran amiga judith coletza a quien saludamos y que la vemos elegante y abrigada como corresponde para informar a través del snt y c9 en eso y coletza que solamente ella por el cabellera es el movimiento que está esperando que protege hasta del frío esa cabellera coletza no mirá un poco el look impresionante por supuesto tengo que estar a la altura de este equipo matutino como están queridos compañeros ya se entusiasmó por qué para él bueno la información hoy compañeros nos trata el barrio santa maría o sea el hecho en sí ocurrió en el barrio santa maría les voy a contar cómo va la mano porque el conductor un conductor de uber que estaba descansando aguardando que se solicite su servicio en el barrio santa maría anoche fue víctima de un intento de robo de vehículo por parte de dos delincuentes que llegaron hasta su vehículo que estaba estacionado pero él estaba adentro ya no se percataron la intención era precisamente robar su vehículo pero en el forcejeo se despierta el conductor de uber y les sorprende es por eso que se dan a la fuga a los delincuentes este no es el vehículo del conductor de uber pero sí es el vehículo de los delincuentes que ellos utilizaron para trasladarse y luego después que se dieran a la fuga de intentar robar el vehículo de este conductor de uber ellos van e intentan otro hecho similar allí a unas pocas cuadras el conductor de la plataforma uber decide perseguirlos y llamar a la policía inicia una persecución entre conductor de uber policía y también estos delincuentes quienes finalmente fueron detenidos ya que se les cerró el paso y es por eso que hoy se encuentra aquí el vehículo de los mismos que está a nombre tengo entendido la pareja de uno de ellos dos detenidos y también se encontraron elementos importantes que serían las herramientas que utilizaron para intentar levantar el vehículo en cuestión comisario principal rubén llanes esta fue la situación ustedes actuaron de manera inmediata para el efecto así mismo fue nosotros recibimos un alerta de llamada a través del sistema 911 un una tentativa código 230 que para nosotros es hurto de vehículo entonces rápidamente se llamó al patrullero del cuadrante que de santa maría ellos acudieron al lugar en ese interín el el conductor del ya se había ido hasta la caseta para dar el la información correspondiente en ese interín de que la patrullera se va para acudir para acudir al lugar donde estaba el vehículo se cruza con el con el vehículo que el propietario del uber dio como característica del vehículo en el cual se jugaron los los dos las dos personas así que logran la detención de dos personas tengo entendido serían dos hombres comisario es ahí en donde se inicia la persecución y ya el patrullero a través de la frecuencia radial también solicita apoyo a las demás patrulleras que estaban por las inmediaciones también personal del grupo lince que estaba realizando su tarea preventiva por el lugar bueno y porque estamos yendo hasta la oficina chiche compañeros televidentes porque queremos mostrarles a ustedes lo que se encontró en poder de estos levantadores de vehículos porque ese sería finalmente el objetivo de estos delincuentes y saquen sus propias conclusiones es todo lo que se encontró en el interior de esa mochila que está allí en el sofá vamos a mostrar primero tienen aquí como un ssr después tienen a esta mochila bastante espaciosa que tenía todo esto que está aquí en la mesa del comisario adentro una locura a ver comisario si nos explica un poco todo esto herramientas como para poder alzarse con vehículos con total facilidad comisario así mismo son las herramientas que normalmente utilizan los levantadores de vehículos rápidamente en cuestión de minutos se llevan un vehículo tal vez así que seguramente ustedes ya vieron alguna filmación del circuito cerrado como rápidamente lleva un vehículo especialmente los vehículos vía chile que no tienen ningún dispositivo de seguridad entonces esa situación aprovechan para alzarse con los vehículos ¿Qué es esto? acá estamos viendo tres de estas herramientas de distintos tamaños parece que está como que trabajado de manera casera así mismo estos son los famosos más llamados llaves maestras ¿Qué hay con la llave maestra comisario finalmente? es una llave maestra que utilizan para abrir cualquier tipo de cerradura este mete dentro del orificio de la llave y con fuerza destraban todo lo que es el mecanismo de seguridad de la llave ¿Esta sería una pistola aire comprimido? Es una caja de... ¿La caja nomás? La caja nomás es la víctima de... o sea el propietario del vehículo Uber al menos en su denuncia manifiesta que fue apuntado con una pistola por uno de los... de los hoy ahora detendidos Este es una pistola aire comprimido y este es su... Sus balines Sus municiones ¿De qué es eso? ¿De qué material? Tengo entendido que es de... De... Acero 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 Deligroso también de todos modos Deligrosísimo es Sí Te agarren el ojo ¿De dónde sabe? Mira, ahora ahí está Sí Bueno, vean ustedes cómo estaban unidos estos levantadores de vehículos, llaves maestras de todos los tamaños, guantes, ¿verdad? Que utilizan normalmente para estos tipos de trajes, no dejar sus huellas ¿Esto qué es, comisario? Taladro... ¿Está adaptado, eh? Manual Eléctrico Si no logran destrabar con esa llave maestra, entonces le meten esto directo ¿Es la cerradura? Cerradura y... Apoyese el juego Directo, rápidamente destruyen todo lo que es el sistema de seguridad de la llave y ya un contacto directo Y este es... ¿Otro... otro tamaño de... Otro tamaño, exactamente Todo lo que se encontró por estas personas, destacar la inmediata reacción de la policía Y por supuesto, de este conductor de Uber que inicialmente Chiche iba a ser la víctima Pero él estaba dentro de su vehículo, pues, y le sorprendió a ellos Y ellos corrieron, los delincuentes, pero él no se quedó ahí, ¿verdad? Él trató de perseguirlos, por eso va hasta una caseta policial del barrio Santa María Se dicta alerta a través del sistema 911 Llega ese aviso aquí hasta la comisaría 11 metropolitana Y es por eso que inmediatamente salen comitivas para poder realizar la persecución Finalmente con el apoyo del grupo Lince y logran precisamente interceptar a estos delincuentes que estaban a bordo Este automóvil Hyundai y 10 de color blanco que está a nombre de la pareja de uno de ellos Que por cierto está detenido Tenemos la identidad de las personas detenidas, comisario Para repasar un poco y si tienen antecedentes también, importante saber eso Sí, los dos cuentan con antecedentes Uno es Juan Manuel González Valdovinos Tiene antecedentes por homicidio doloso año 2018 Y reducción año 2015 Y después el otro, ¿quién es? El otro es... Y ayuda, comisario Derlis Joaquín González Romero De 33 años también A ver un poco su antecedente A la pinta Tiene estafa Tiene... A ver otro Sí, solamente estafa Perfecto Y el vehículo que finalmente figura No está denunciado como robado No está denunciado como robado No tiene ninguna denuncia al respecto Esa chapa, de hecho... No, comisario Porque la otra persona tiene antecedentes por homicidio Por lo que nos dijiste, ¿verdad? Genial El sistema informático figura que tiene homicidio doloso y reducción Bueno, encontramos ahí también estas notebooks No, estas notebooks son de ese caso Perfecto ¿Y aquí el NCC? Tampoco Tampoco Ah, perfecto Importante aclarar, ¿verdad? Sí, claro Ahí está Todo lo que se encuentra aquí, Chiche Se ve ahí la chapa Esa chapa corresponde a ese vehículo A ese Hyundai, ¿verdad? Y después hay una llave de otro vehículo Otra marca que por lo visto tenían que dice Isuzu O sea, que hay que ver si no es de algún vehículo ya robado O algo que ellos tenían en su poder, ¿verdad? Y vamos a preguntar si también forma parte de los elementos incautados Esa llave que corresponde a otro vehículo Corresponde a otro vehículo La verdad es que no sabría decirle a qué vehículo corresponde Pero está dentro de las pertenencias de la persona Hay que ver si no corresponde a algún vehículo ya levantado por ellos también, comisario Me imagino que esta sería la chapa del Hyundai Porque ellos le sacan, ¿verdad? Sí Le corresponde al vehículo Hyundai Y10 que está ahí afuera Precisamente no tiene chapa, Chiche Ahora ese vehículo es precisamente para despistar en el caso que se dé este tipo de situaciones Y que no aparezcan en las imágenes de circuito cerrado Tal cual Bueno, que muchos elementos en ese vehículo Una llamada de atención también Para las personas que constantemente están dejando sus vehículos afuera, ¿verdad? Mientras descansan Y la valentía que hay que destacar de este Uber, ¿verdad? Por esta rápida acción Y también de la policía que ha ayudado justamente para poder tener este momento frustrado Para estos asaltantes de vehículos Bueno, así teníamos este contacto con Judith Judith, no sé si nos estás copiando Estamos nosotros con esta señal en vivo de la Comisaría 11 Metropolitana Ahí está, nos está escuchando entonces Bueno, Judith, estamos atentos a cualquier información que se esté dando Con respecto a este tema Y las informaciones que se van a ir generando también en el transcurso de la mañana Dale, Chiche, un abrazo a todos, hasta luego Gracias, tanto a Judith como al comisario de la Comisaría 11 Metropolitana Este robo de vehículos frustrados que presentamos aquí en el SNT Con respecto a un funcionario de esta nueva plataforma de movilidad Que es Uber, que opera en la República del Paraguay Gracias, tanto a Judith como al comisario de la Comisaría 11 Metropolitana